Música 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 Cuando tú sientes el dembow de verdad, que tú sientes el calor, que es el boom boom Música Música Para mí el dembow es cultura Una forma de vida La única manera de yo salir de lo que es la delincuencia En vez de criticar el dembow tienen que apoyar porque están sacando a muchos chamaquitos nuevos talentos de la calle El dembow ha cambiado mi vida por completo Desde que se prende un dembow en la calle el teléfono se rompe para los paris Toda artista mundial quiere hacer dembow Desde que tú lo pones, te escuchas el pum pum y te da con ganas mover la cabeza y el cuerpo Música Y aquí voy para el estudio Hace 10 dembow El mismo Daddy Yankee se paró en esta calle Música La música del futuro La música que va atrás el demás Yo estoy aquí en representación de República Dominicana Al dembow le decían música desechable El dembow es una realidad mundial Si tú quieres dembow Yo te traje dembow El dembow El dembow Yo estoy de ahí Yo soy de un barrio bajo mundo No gusto El dembow fue el mío que lo mandó a República Dominicana Tengo un callejón ahí en tuyo Así no saco dembow El dembow es la vaina El dembow es la música que representa a nosotros los dominicanos Mentira Yo soy el director del proyecto Creador con Amazon Y El proyecto es un proyecto increíble Habla de la cultura, del dembow De donde nace el dembow, del bajo mundo Como se crea, la diferencia de sonido Y tú como te sentiste Creando este Bueno, esta marca Porque es una marca que la estas llevando ya a través de otras plataformas digitales Como Amazon Music, que es una marca bastante importante Yo me sentí súper bien Más AVE como una plataforma tan grande Ha brindado patrocinar este proyecto Sabe ayudar Ponerlo también a Amazon Prime Que lo ha visto el mundo Tener artistas internacionales también Como Faruco, Barboni Que apoyaron este proyecto Eso es algo increíble Porque ellos Están apostando al dembow desde hace mucho tiempo Están apostando a la cultura A los artistas dominicanos Porque han hecho featuring Han grabado con ellos Y ahora Se hace un documental de dembow Y también participan Eso es algo increíble Y vienen otros proyectos Aparte de este Como director Cuéntanos Claro, estamos preparando una película Que también va a tratar del género Y estamos tratando de hacer otra parte También de la cuna del dembow Me siento muy agradecido Rodrigo Por tomarme en cuenta En este proyecto De la cuna del dembow Que ya yo soy un nuevo talento Y ya como que soy parte ya Tengo varios meses Y rompiendo Y en tu En el trayecto de tu En el trayecto de tu carrera Contabas con participar en uno de estos proyectos Bueno Realmente ninguno Realmente Porque yo pensaba que Mi éxito iba a llegar Más para adelante Pero siempre tuve la visión Y sabía que Algún décimo iba a dar Pero no Así de repente Como todo me impactado Realmente ¿Quieres decirle algo A los oyentes A tus oyentes A través de la Cámara del Mundo de Ciudad? No, yo lo que le digo A los oyentes Y a los menores Que vienen subiendo ahora Que no le bajen Nunca dejen Nunca pierdan su esperanza Y que metan mano realmente A Dios Primero Dios Luego la familia Y humildad Todo el tiempo Que Dios Manda las bendiciones Pero esforzándose Bueno Estoy muy feliz Muy contenta Emocionada Del avance Que ha tenido El cine dominicano Ya el aporte también Que se le está dando Al género del dembow Lo podemos ya Decir o tener Como el tercer género Que tenemos En la República Dominicana Y ya entrando En el mundo del cine Con la calidad La proyección Y la seriedad Que se merece Con este documental Del aporte del dembow Y el resultado Que ha tenido A nivel nacional E internacional Es muy beneficioso Para nosotros Y háblanos De las expectativas A futuro De este proyecto Bueno que te digo He escuchado Que posiblemente Próximamente La conla del dembow Tiene nueva temporada Y siempre el festival Va a estar aquí Dispuesto Para apoyar Esas iniciativas A todos Esos nuevos talentos Ya que el festival dominicano Es una plataforma Para dar oportunidades Porque desde Nuestro inicio Nunca habíamos tenido Un material Que pudiera No solamente Relatar Sino Dejar Para la posteridad Todo lo que hicieron Posible Realmente Este género Para apoyar La conla del dembow El festival dominicano Gracias por el apoyo Romano Thank you Y yo le quiero dar la gracia Amazon Porque si Para mi Fero cineasta Saben que Es muy difícil En Hollywood Proyectos así Para una compañía Como Amazon Thank you Thank you Thank you DJ Nova Thank you A las estrellas Que día tras día Dan tanta alegría Y te han hecho grande Este programa Vamos a ver No 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 Gracias por ver el video.